Yo que fui humilde, yo que fui sufriendo, lo hice por ti porque te amo mi niña. Yo que fui tormenta y el único que creyó en ti en el tiempo más difícil. Yo que fui tormenta, besabas como nadie se lo imagina. Igual que la mar azul, igual que la oscuridad, y yo siempre estoy pensando en ti, humildemente listo para servir. Yo que fui humilde, yo que fui tornado, yo que fui nadie, soy un volcán apagado. Porque tú volaste de mi lado, porque tú volaste de mi lado.